Noticias Pasajeros 7 En el Estado de México circulan más de 220.000 unidades de transporte público de pasajeros, de las cuales más de 45% autorizadas ya se les vencieron sus concesiones y cerca de 80.000 son piratas. A decir de Raimundo Martínez, secretario de Movilidad, es urgente generar una estrategia para regularizar el transporte, pues de no hacerlo, a fin de año la cifra de unidades con concesiones vencidas podría llegar a las 105.000. Por unanimidad fue aprobada la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo. Con ella, por primera vez se establecen los principios rectores y jerarquización de la movilidad. Se impulsará una estrategia integral para desincentivar el uso de los vehículos particulares y promover medios no motorizados y sustentables. Además, contempla la creación del Consejo de Movilidad y Transporte, el cual tomará en cuenta y sumará las voces de la sociedad civil, académicos y municipios para la toma de decisiones. Pero es una ley, yo diría, equilibrada. Es decir, en la que la autoridad va a poder hacer su tarea de ordenar, de regular el transporte y también el transporte va a poder llevar a cabo su objetivo de ofrecer servicio público de calidad y con seguridad a los hidalguenses. La Coordinación General de Movilidad del Gobierno de Aguascalientes solicitará al Congreso local un presupuesto de por lo menos 1.000 millones de pesos para el 2019, a fin de dar seguimiento a proyectos de infraestructura y renovación de la flota de transporte público. Su coordinador, Óscar Aragón Jiménez, señaló que para el proyecto de movilidad que están promoviendo son necesarios 2.000 millones de pesos, por lo que esperan que al menos se les asigne el 50% para el próximo año. Las políticas públicas que rijan las siguientes obras en materia de movilidad deben ser trabajadas por especialistas, por lo que los nuevos gobiernos tienen el reto de apoyarse en expertos para invertir los recursos en obras que garanticen mejoras y solucionen problemas actuales, dijo en entrevista Héctor Zamarrón, periodista especializado en temas de movilidad y transporte. Se cae muchas veces en la fantasía, en la salida fácil y lo peor es que son soluciones que a veces enarbolan los sectores en teoría más avanzados de la sociedad, los sectores de izquierda, pues sí, estamos discutiendo dones, taxis aéreos, autos híbridos, autónomos y la congestión, el origen no se discute, porque falta conocimiento en quienes toman las decisiones y a veces aunque el político, el funcionario tenga voluntad de hacer las cosas, falta conocimiento técnico, o sea, no puedes implementar una política pública, por muchos deseos que tengas, si no está bien proyectada, si los presupuestos no están armados, si los proyectos ejecutivos no están bien hechos, o sea, si no le entiendes a los tiempos presupuestales, si no coinciden con tu momento en el poder, entonces sí, los buenos deseos no bastan para mejorar la vida en la ciudad. Optime es International Autobuses. Y en información internacional, de acuerdo con cifras del Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo de América Latina, en 29 ciudades de la región, uno de cuatro latinoamericanos usan el transporte público como principal medio para moverse desde su hogar hacia su trabajo, siendo este medio el más utilizado por encima de los automóviles privados. Sin embargo, el 20% de los entrevistados no cuenta con un medio de transporte público formal a menos de 10 minutos de su residencia. América Latina es la región urbanizada más grande del mundo. De acuerdo con ONU Habitat, alrededor del 90% de la población del cono sur vivirá en ciudades en el año 2020. El crecimiento de estos asentamientos se llevó sin ninguna planeación, por lo que trae grandes problemas en la infraestructura y transporte público. Además, las urbes serán menos compactas, lo que proporcionará una dificultad adicional en la oferta del transporte y la movilidad con calidad. Vámonos con las aventuras de Ramón y Toretto. ¿Ya no va a haber autobuses, carnal? Es que con la lluvia muchos ya no quieren manejar de noche. Sí, de la que nos salvaste. Creí que nos iban a hacer algo y además no tenía como irme a mi casa. Con mi Toretto, hasta mojados nos llevo. Y en estos momentos de coyuntura por los cambios de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, cobra relevancia la entrevista que nos otorgó el ingeniero Ángel Molinero. Él es director de Urbanismo y Sistemas de Transporte Ustrán y nos habla de la necesidad de contar con una figura nacional enfocada a la atención de la movilidad y el transporte. Escuchemos. Y la federación es la que tiene que tomar un papel preponderante. Y en 2008 empezó a dar un primer signo de interés creando el ProTramp. Eso es un parteaguas porque es donde está el financiamiento. Ahora, tiene que tomar otro papel más importante que es realmente crear, no sé si una secretaría o una dirección general en algún sitio dedicada a la movilidad urbana. Eso es fundamental. No es una cosa de hoy. Llevamos 30 años hablando de eso. La parte metropolitana, la parte regional es importante. Yo cuando inicié hace 30, en finales de los 70, principios de los 80, había una conurbación del centro del país que buscaba eso, tratar de integrar a todos los estados de la zona región. Es ahora un poco la CAM o algo así que le llaman. Yo creo que eso se tiene que tomar, se tiene que darle funciones ejecutivas y se tiene que empezar a trabajar como una autoridad en materia de movilidad, de transporte. Creo que va por ahí mucho de lo que seguramente esta nueva administración federal deberá de ponerle atención. Y esta semana, el ingeniero Miguel Elizalde, presidente del ANPAC, habló ante miembros de Concamín de los impactos de la norma 044 en la renovación de la flota vehicular del país. La flota vehicular de pesados tiene en promedio 18 años en México, por lo que prácticamente el 40% de la flota con placas federales debería renovarse. Para lograrlo, son necesarios incentivos fiscales, la disposición de diésel ultra bajo azufre, conocido como DUBA, y control de la importación de unidades usadas de Estados Unidos. Así lo señaló en rueda de prensa el presidente de la ANPAC, Miguel Elizalde. Ante miembros de Concamín, donde ofreció una conferencia sobre el impacto de la norma 044 Semarnat 2018, Elizalde dijo que para bajar la edad promedio de camiones y autobuses a 11 años, es necesario sustituir 20.000 unidades viejas por nuevas cada año, por lo que se vuelve indispensable contar con incentivos verdes que impulsen la adquisición de nuevas tecnologías, ya que esta sería la única forma en que los beneficios estimados por Semarnat se vuelvan una realidad. Miguel Elizalde advirtió que para el efectivo cumplimiento de la norma 044 Semarnat, es indispensable el cumplimiento de la norma 016 CRE, que regula la calidad del combustible diésel de ultra bajo azufre. De acuerdo con el estudio realizado por AMDA, Canacar, Canapat y ANPAC, durante el primer semestre de 2018, en 81% de 323 estaciones con carga de diésel, se puede adquirir DUBA, pero esperan que a partir del 1 de enero de 2019 la disposición sea absoluta en el territorio nacional. De no ser así, la mayoría de los transportistas no querrán cambiar sus camiones y autobuses por nuevos, ya que el diésel común baja el rendimiento de las nuevas unidades. Hasta aquí este programa de Noticias Pasajeros 7. Síguenos a través de nuestras redes sociales e infórmate día a día de lo más importante en materia de movilidad y transporte. Hasta la próxima. Noticias Pasajeros 7.